Oye, no todo va a ser amabilidad en esta entrevista Bueno, yo trabajo mucho también la sorpresa Trabajo muy bien Yo mismo no Entonces, la sorpresa hasta cierto punto Creo que he prometido demasiado Ahora va a aparecer por esa puerta Una persona que te ha llevado un poquito por el camino de la amargura En la última edición de tu cara Y claro, es que estaba a tiro, ¿sabes? Que pase Silvia Abril Adelante, por favor Muy bien Madre mía, Silvia, qué rojez llevas encima Es guapa, ¿eh? Muy bien Estaría bien que hoy... Tú también estás guapo, ¿eh? No, pero estás... Perdona, ¿eh, Andreu? No, nada Estás... Dices que... ¿Quién te ha dicho que has echado caraza? ¿Qué es caraza? Estás bien Caraza, él lo ha dicho Porque se ha puesto así como repanchingado No, porque me pones esta corbata Esto es... Bueno, es que el cuní, ¿sabes? Sí, sí Aquí no lo conocen mucho Estás bien, pero también te puedes adelgazar, ¿eh? Bueno, no pasa nada Eh... La... ¡Zasca! ¡Zasca! Que diría Berto ¡Zasca! ¿Sabes? Yo como si yo fuera un fideo, ¿no? Si te estoy dando la espalda, ¿lo ves, no? No pasa nada No pasa nada Eh... Podríais aprovechar para aclarar ya cualquier malentendido que haya Porque la gente vivió con... También con diversión, pero con una cierta inquietud Vuestra relación No, mira, pues te voy a contar una cosa Yo a Silvia la conozco de mucho antes que tú Y es verdad Y es verdad O sea, Silvia y yo Sí Íbamos a la misma clase Ajá Esto es así Es que esto la gente no lo sabe Silvia y yo íbamos a la misma clase Y yo le chivaba los exámenes Bueno, él preguntaba Porque tú no hacías muchos Tú no hacías muchos los trabajos ¿Pero qué dices? Pero si eras tú, que no hacías nada A ver, a ver Pero si eras tú Estamos hablando de clases de qué? De la escuela de teatro Sí Exacto Del Instituto del Teatro de Barcelona Exacto O sea, nosotros tenemos una formación actoral Sois de la misma generación Que se nota, por otra parte Sí Y entonces ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué falló? No, no pasó nada No, empezó que Silvia se empezó a... Ella era muy buena ¿Era? Era, era, no Me estás diciendo Luego se perdió No, 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 es broma No, Silvia De verdad Y esto es una de las cosas que hablábamos antes O sea, Silvia es una grandísima actriz Yo creo que cada vez Incluso con tu cara me suena ¿Sabes? Con tu cara me suena Que la parece tan frívolo y tan fácil Es un programa muy difícil para vosotros ¿No? Efectivamente Y un curro detrás impresionante Yo creo que en todo tú enseñas un poco cómo eres Y Silvia era la buena de la promoción Tengo que decirlo Es decir, cuando hacíamos esas tragedias y esas cosas Decíamos, coño, Silvia es la buena ¿Hacía tragedias? Sí, sí, se ponía Sí Yo me acuerdo mucho Y Figenia Y Figenia Igual acabamos gritando por eso Yo me he ganado la vida bastante gritando y besando Claro, lo aprendiste también ayer Por otra cosa, coño ¿Cómo era Ángel? Me he ganado la vida gritando y besando Sí ¿Cómo era Ángel? Pero de verdad No lo digas para quedar bien Ángel daba un poco de rabia Porque cascaba mucho Y trabajaba poco Pero sacaba buenas notas Hombre, claro Se ganaba el profesorado Tú llegabas a clase A ver Venga Que cada uno monte la escena Y Ángel salía y decía Bueno, es que yo no me he preparado a esta escena Porque me parece una tontería ínfima Esto que no sabéis No Pero lo que pasa es que era muy temprano por la mañana Y yo tenía mucho sueño Entonces No Pero yo No Bueno Pero Yo hacíamos Había clases Clases de estas que nos hacen de Ahora os tiráis en el suelo Cerráis los ojos Y se dormía Yo me dormía Absolutamente Y me acuerdo una vez Que teníamos uno Que yo tal Y ahora sentí No sé qué yo Y me despierto Sí Que quizá habían pasado 20 minutos Y entonces los veo a todos por la clase Evolucionando Y entonces yo Dije No sé qué ha dicho el profe Y entonces yo empecé como Yo estoy hablando a todos Y acaba el ejercicio Y el profe Muy bien Ángel ¿Lo veis? Porque Ha esperado El impulso Para levantarse E integrarse En el grupo Y estabas durmiendo Tenía suerte Tenía suerte Tenía suerte Bueno 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 Y montamos un grupo de animación Que se llamaba La coctelera ¿Tú te acuerdas? Yo tengo fotos Hay fotos Hay fotos Que no me reconocería Íbamos a los bautizos A las comuniones A fiestas BBC Bodas Bautizos Y teníamos un grupo Y hacíamos eso Bueno pues fíjate El mundo como se ha vuelto a juntar Y de hecho nos va a juntar más Y lo voy a decir aquí Por primera vez Que nadie lo sabe ¿Lo vas a decir? Sí Espera que me preparo Me voy a poner roja De hecho ahora nos va a volver a unir Y tengo muchísimas ganas Porque en la reposición De Muchos Ruyo y Pocas Nueces En el Trato Nacional de Cataluña Esta señora va a ser la protagonista Va a hacer lo que hizo Emma Thompson En la película Con que me va a hacer Qué bueno Qué bien Y qué bonito Que me entere por Ángel Es lo que te iba a decir Esta mañana Es broma Lo sabía Oye Pues felicidades Te arriendo las ganancias O sea Ya verás tú Lo que es esta mujer Cada día allí Bien Bien No, no Yo de día y tú de noche Sí, sí Claro, claro No, no Tú me vas a ver cada noche Él va a ser el que va a dejar de verme Porque el teatro se hace de noche Ángel Sí, ya lo sé Oye Mañana estaría Ya para acabar Momento álgido de la charla Ha sido muy famoso entre vosotros El lanzamiento de tartas Bueno Que por otro lado Es una cosa atávica Del cine cómico Que es alucinante No nos da tiempo para hablarlo Pero bueno, en fin Cómo se mantiene ese tema De que la tarta funciona Sí Ahora te la tiro yo Ahora me la tiras tú No me la tires Tú parecía que te cabreabas Ella no se cabreaba No, no Él se enfadaba ¿Eh? Tú te enfadabas Me enfadaba La cosa era Yo siempre iba vestido Con unas marcas buenas Sí Tú cuando veías que iba del más barato De una marca De una marca más barata Hoy cae la tarta, ¿no? Dices hoy cae tarta Porque la verdad está todo preparado La gente se piensa que venía esta y venía la tarta Pero no Ya Es decir, yo ya sabía De hecho Lo hacía muy bien Bueno Pero había días que... Un momento Dejaros de rollos Me ha gustado este de corte, ¿eh? Lo voy a usar en otras entrevistas Déjate de rollos Que entren las tartas ¡No! Sí Mira A ver A ver Pero a ver ¿Por qué hay dos? Si la tirabas siempre No, pero esto es lo peor No, mira Si os parece Yo propongo una cosa Una tarta para ti Una tarta para ti Yo pongo una tarta en la mano Por favor, hacerme caso ¿Qué? Tú se la tiras a ella Y ella se la tira a ti Todo equilibrado Se acabó ya el momento tartismo Y ya está Y no... No, pero es que esto es merengue Y el merengue Se mete en las orejas Y en la nariz Que se te sabe muy bien de merengue Es que el merengue es lo peor Silvia, tú dices un, dos, tres Yo voy a cerrar los ojos Porque no soporto el momento ¿Te parece si tú me la tiras primero a mí? No, nos la echamos a la vez Hacemos las paces Bueno, pactarlo, como sea Con esto hacemos las paces Como sea, exacto ¡Ah, por favor! Quédate, tápate el micro, ¿eh? Pero no lo hagáis más ya O sea, lo hacéis hoy y ya está Bueno, paz, la paz, la paz La paz Bueno, con esto, ya, ¿eh? Venga, ¿eh? No vuelvas más a tocar, ¿a me suena? Una Una Dos Tápate el micro Y tres Pero, pero... Cuidado Pero... Pero a ver una cosa ¿Eh? No, o sea... ¿Tú has quedado...? Hoy, Andreu Espero que el traje sea de una marca Pero, sois tontos, ¿no? O sea, muy tontos, ¿eh? La risa que hace, ¿verdad? Pero que no la... Mira, si estoy así, bien Si estoy así Hostia, tíos, pero... En serio, ¿eh? Espera, que me quite esto Que ni oigo ¿Dónde vas? Hombre, pues que tengo aquí una toalla Oye, pero es que... No, no, esto es lo peor... No, pero es que... Pues para que veas lo que yo vivía cada semana Pero si te he dicho que se la tirara a él Y él te la tirara a ti Para que quedara bien, equilibrado Pero yo estaba buenísima ¿Eh? No aplaudáis, no Hostia, se me había metido Merey Ya está aquí dentro Lo he dicho Va, hombre, va Oh, qué asco Oh Mira Bueno, ¿qué se siente, por cierto? ¿Qué se siente? ¿Qué? Va, dilo, dilo ¿Me estás preguntando qué se siente? Pues lo vais a saber qué se siente ¡No! 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 ¡No!